La cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo. Esta es una frase que llegó a mí antes de que abriéramos la Casa de la Literatura de San Germán. Y me llegó al alma porque realmente me hizo reflexionar sobre aquello que es mágico, aquello que nos hace realmente libres y cómo la cultura sin tiempo, sin espacio, sin paredes, nos hace libres. Porque realmente apela a nuestra creatividad, a nuestra posibilidad de innovar ante momentos tan difíciles como estos. Y en este momento la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, quiere realmente mandar un mensaje de esperanza, un mensaje de acompañamiento, de decirles que a pesar de que estamos cerrando temporalmente nuestros espacios donde estamos atendiendo al público, nosotros seguimos trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Cultura para lograr que el arte y la cultura lleguen a sus casas, en que puedan disfrutar de esos momentos de transición tan complejos, pero que a pesar de esa complejidad podamos volar con nuestra imaginación, podamos innovar. Estamos buscando plataformas y diferentes formas de poder compartir y convivir a través del arte y la cultura. Una vez esto pase, los invito a todos a que llenemos los cines, a que llenemos los teatros, a que vamos a todos los museos, a que vayamos a los conciertos, a que bailemos, a que realmente vivamos toda el arte y toda la cultura que tiene Medellín para ofrecernos. Nos mueve la cultura, nos mueve el arte. ¡Gracias!